Buenas tardes, ¿cómo está señora Rosa? Buenas tardes, muy bien. Qué bueno. Quería que compartiera con nosotros un poquito su experiencia con los tratamientos de remoción de grasa permanente de Precision Slim. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. He tenido muchos cambios. Muchos cambios. Ok, cuando dice cambios, más o menos, ¿qué es lo que ha notado? Lo importante o lo primordial es la comida. Hay muchos alimentos que ya no se pueden comer, sobre todo que no son saludables. El estómago o el cuerpo los rechaza. Es parte de lo que he tenido de cambios. Ok, o sea que ya no le provocan, ¿no es que está haciendo algún esfuerzo para no comerlos? No, ya no me provocan. No se me antojan, los veo y no los quiero comer. Oh, me imagínese usted. Ok, y cambios en su aspecto físico, ¿qué ha notado? Me siento más ligera, con más actividad y sí, pues muy diferente. ¿Ha notado cambio de reducción? Sí, sí, cómo no. ¿En qué áreas más o menos, qué es lo que ha visto? Sobre todo la cintura. En la cintura, en la área de la espalda. Ok. Porque sí, estaba demasiado pronunciada mi espalda y se va reduciendo. Ok, y en su opinión entonces, ¿el tratamiento funciona? Para mí, ha funcionado. Muy bien. A mí me ha funcionado muy bien. Ok. Y a mí, mis tallas, mi cuerpo está cambiando mucho. Ok. En rápido, ¿verdad? Sí. Porque no ha estado mucho tiempo aquí. No, no, no tengo, creo, siete sesiones y se ve un cambio muy diferente. ¿Drástico, verdad? ¿Lo ve drástico o lo ve poquito? No, drástico. Ok. Drástico porque ya hasta para vestirme, para ponerme mi ropa, es muy, muy diferente todo. Oh, qué peque, qué increíble. Ok, ¿entonces lo recomendaría para otras personas? Oh, sí, definitivamente. Ok. ¿Duele? ¿Tiene alguna incomodidad? Oh, no, 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 no. No, es algo muy normal, muy natural. Oh, perfecto. Ok, muchas gracias, señora Rosa. De nada. Ok, muchas gracias.